La película comienza con una grabación del funeral de una chica llamada Cheryl Dempsey, quien fue la víctima de uno de los casos más perturbadores revisados por la policía, para luego mostrar un video en el que alguien desentierra el cuerpo ayudándose de una camioneta. Y recuerda esto para más adelante. Oblígame perro. Tras esta introducción somos transportados al pueblo de Poughkeepsie, un pueblo aparentemente tranquilo que en años pasados se vio asedido por un asesino serial, si bien era perseguido por la policía, nunca había dejado indicios, hasta el día que descubrieron unas cintas de grabaciones en una casa que estaba abandonada. Las cintas eran tan atroces que Simon L. Wright, a quien se le encargaron verlas, fue incapaz de dormir durante todo un mes, pero gracias a su naturaleza se llevó a cabo una revisión en el lugar, que terminó con el descubrimiento de más de 8 cuerpos y cientos de horas de filmaciones sobre lo que les hacía, siendo Cheryl Dempsey la víctima de la que tenía más material. Comienza una teoría sobre la persona que graba aquellas cintas, pensando que pudo tener un momento incitador que lo llevó a buscar una persona vulnerable, para desquitarse de alguna frustración. Aclarando que este tipo de criminales comienzan sin saber muy bien qué quieren hacer, usando este tipo de momentos para experimentar. Existen algunas tomas de aquel sujeto acercándose a la niña que jugaba sola afuera de su casa, la cual termina siendo golpeada y metida en su auto. Tiempo después, la niña sería encontrada en otra ciudad casi irreconocible, ya que fue golpeada varias veces con un objeto contundente. En esta cinta vemos a una pareja que se detiene para ayudar al hombre, ya que su auto se descompuso, y una vez que llega con los chicos se presenta como Ed. El tipo dice que por favor lo dejen en la gasolinera que está más adelante, y todo pareciera marchar bien hasta que... Luego de provocar aquel accidente, Ed duerme a la chica con cloroformo y se lleva a sus víctimas de ahí, lo que demuestra que ha obtenido algo de práctica, y que es capaz de conseguir acercarse a sus víctimas y planear sus rutas hacia zonas abandonadas que le permitan trabajar. ¡Eres un monstruo! Tiempo después, la policía encuentra el cuerpo de la joven con la cabeza de su pareja dentro del estómago, y tras una investigación descubren que Ed tenía todo calculado, al punto de haber decidido en dónde pondría cada una de las partes del cuerpo, sabiendo que los cuerpos de las personas que son esparcidos no suelen ser bien revisados, por lo que aprovecha esto para salirse con la suya. Luego de elegir a su próxima víctima, el asesino se toma su tiempo para vigilar a Sherry antes de entrar a su casa para tomarla por sorpresa, eligiendo cómo arma uno de los cuchillos de la cocina, y preparándose para atacarla en la ducha, pero aquello se ve interrumpido ya que llega su novio, y Ed debe ocultarse algunos minutos. Momentos más tarde, la pareja se queda dormida en la sala, así que el tipo aprovecha esta situación para acabar con el novio de Sherry, y luego captura a la pobre chica. La noticia de la desaparición de Sherry le es reportada en las noticias, siendo sus padres quienes descubrieron el cuerpo del chico. Además de mencionar que algunos días atrás, su hija ya comenzaba a temer que alguien la estuviera siguiendo, además de la información de la policía, quienes, si bien tratan de encontrarla, no creen que siga viva por cómo encontraron el cuerpo del novio, mencionando que quizás la encuentren tirada en algún bosque cercano. Luego de esto, se muestra una cinta de Sherry latada, siendo obligada a someterse al asesino, quien le dice que ahora es su esclava. Los agentes mencionan que este acto del asesino es más desorganizado que los anteriores, pero que le permiten revisar las teorías que tienen de él, mostrando que usaba vestuario y máscara para evitar ser reconocido, y así ocultar su culpa o que quizás simplemente le gustaba la teatralidad. La suposición de la muerte de Sherry junto a la confusa cobertura de los medios, provoca que la mayoría de los esfuerzos se concentran en encontrar el cuerpo en el bosque, del mismo modo que permite que Ed pueda infiltrarse en la casa de la señora, y mostrarse ante la madre de Sherry, quien descubre que él fue el culpable de lo que le pasó a su hija, pero lo deja escapar debido a que no supo qué hacer. Después de varios días de aislamiento, Sherry comienza a someterse a su amo y acepta ponerse un vestido medieval, y una máscara bastante tétrica. Para el año 1993, el pueblo entero sabía de Ed y de sus crímenes, y en situaciones así los criminales suelen hacer tres cosas. Siguen haciendo lo mismo hasta que los atrapen, se van a otro lugar donde no los reconozcan, o se detienen hasta que la gente los olvide. Pero Ed consiguió encontrar una cuarta opción. Se ha encontrado el tercer cuerpo de una mujer en el río, asesinada por quien muchos están llamando el carnicero del río, y se les hace una advertencia a las prostitutas, ya que parecen ser el objetivo de este hombre. En cuestión de segundos vemos como el responsable es Ed, quien ahora se las lleva y liquida en el sótano, mientras que Shelly graba sus acciones, teniéndola atada a la pared, ya que ni siquiera hace el esfuerzo por ayudar a las chicas. Entre las nuevas evidencias se muestran que las mujeres eran abusadas antes y después de la muerte, lo que podría dar una pista para atraparlo. Pero gracias a una colaboración de Theodore Bondi, sabemos que en este caso sería posible que el asesino vuelva a buscar los cuerpos para abusar de ellos, aconsejándoles que mantuvieran en secreto a las víctimas que tuvieron poco de haber fallecido. Lamentablemente nunca encontraron víctimas recientes, pero por lo visto anteriormente confirman que Ed seguía utilizando sus víctimas independientemente de su estado de descomposición. Y recuerda esto también para más adelante. Oblígame perro. En otra de las cintas Ed es visitado por unas niñas que venden galletas, y aunque las invita a pasar y les ofrece una bebida, no intenta raptarlas, ya que Shelly le estaba siendo usada como soporte para la mesa, y su tortura consistía en no moverse. Si quieres un malvado. Después de más investigaciones todo da un paso más allá, pues además de la gran cantidad de pruebas de ADN que tenían, obtuvieron una huella de una de las escenas del crimen, siendo el detective Jim Foley. Jim fue encerrado como principal sospechoso, pues estuvo cerca de todos los lugares donde ocurrieron los ataques, sin mencionar que su auto tenía varios rastros de algunas víctimas. La detención fue traumática para su hijo, pero la costumbre de Foley de patrullar todas las noches, además de contar con varios arrestos a trabajadoras nocturnas, siendo cliente también de algunas de ellas, provocaron que no hubiera una coartada que pudiera salvar al policía. Todo esto junto a su actitud terca y desafiante en los tribunales, le llevaron a ser condenado a la cadena capital en el año 1996. Y aunque se nos muestran más escenas de los actos de Ed, Foley se niega a decir algo en su defensa, por lo que recibe la sentencia en el año 2001. Luego de que el compañero de Foley descubriera un mapa con la anotación, perdido, entre sus cosas, nuevos cuerpos fueron descubiertos, mientras que Ed disfruta junto a Shelly la condena de Foley. Días después se supo que el hombre era inocente, pero gracias a los atentados del 9 de septiembre olvidaron el tema, y nunca más se habló sobre el caso de Foley. ¡Pinche gobierno puto! La siguiente cinta muestra a Ed disfrazado de oficial, y ayudando a una mujer a llegar a una gasolinera, y aunque en un principio todo parece normal, la situación se va tornando más sombría cuando Ed pasa de largo de la gasolinera. El hombre le revela a la chica ser el carnicero del río, y le dice que le hará mucho daño antes de matarla. Según los medios, lo difícil de dar con el asesino radica en que es un gran actor, por lo que es capaz de modificar su proceder y la forma en la que acomoda las escenas del crimen. ¡Ese miserable es un genio! Luego de obtener una pista gracias a los mapas, el FBI consiguió arrastrar aquellos que habían sido solicitados, y viendo que en el caso de Foley solo había una segunda descarga, comenzaron a investigar y finalmente encontraron la casa. El departamento sacó todo lo que tuviera en su disposición para poder asegurar la captura de Ed, pero al final el tipo se fue de ahí y limpió todo para eliminar cualquier rastro de su presencia. Con esto la policía entiende que Ed solo les permitió acceso a la casa, donde les había dejado un pequeño regalo, las cintas de video y a Sherry. El médico examinó a la chica y dice no haber visto a una persona tan masacrada por tantos años, y de maneras tan variadas, al punto de que muchas de sus heridas ya ni parecieran poder sanar. Además, durante la hospitalización descubrió que Sherry ya no era capaz de vivir de una manera alejada del dolor, por lo que muchas veces ella misma se reabría sus heridas. Luego de su recuperación física, el equipo que filmaba el documental consigue entrevistar a Sherry, donde ella menciona que espera que su amo regrese por ella, ya que nacieron para estar juntos. Lamentablemente la chica no pudo vivir en el mundo donde su amo no regresaría, así que escribió una carta donde profesaba su amor hacia él, siendo lo único que dejaría atrás en este mundo. Sin embargo, y tal y como vimos al principio de la película, Ed realmente planeaba regresar por su amada, así que el tipo robó su cuerpo del cementerio, dejando como regalo una cinta para la policía. Esto como un juramento de que seguirá haciendo lo que hace sin que nadie pueda detenerlo. Como escena final tenemos una cinta donde Ed continúa haciendo de las suyas, y mucha gente más va a morir por esto. Y así termina la película. Antes de irme, me gustaría decirte que tengo código de creador por si gustaría usarlo en la tienda de Epic. La verdad es que estarías ayudando mucho. Coméntame, ¿qué otra película te gustaría ver aquí en el canal? Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto. Si quieres que tu nombre aparezca al final de mis videos, puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides revisar estos videos sugeridos, compartir este video con tus amigos, y suscribirte para más contenido. Mi nombre es Heavy y nos vemos pronto. Adiós.